El 15 de agosto, eso quiere decir este sábado, Fantastic Back to School, tenemos artículos escolares, recortes de cabello, exámenes de salud completamente gratis. Esto es en Grove 16 o 16 del Cine Bistro en el 6333 de Wesley Chapel Boulevard, a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 12 y media del día. Y en agosto, 15, Festival del Ron Círculo Cubano, de 12 del mediodía a 11 de la noche. Igualmente, hasta septiembre 29, todos los martes hay una feria de empleo en el 1111 North West Shore Boulevard y la información la puede obtener a través del teléfono 813-449-4800. Y este agosto, 15, señores, hay un Festival de Niños en la Plaza del Sol de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la 3831 West Vine Street, ST60. Así es, en la suite 60, señores. Suite 60. Y el 16 de agosto, tenemos exámenes físicos completamente gratis para el regreso a la escuela en el Wimham Orlando International, en el 8001 International Drive. Y la información la puede obtener a través del 407-844-1933. Y este agosto, 19, Feria de Empleos Carter Hospitality Group, en Main Gate Resort and Spa, de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Kissimmee, Florida. Así es. Ya. Bien. 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 Gracias.